Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de problemas cardíacos como consecuencia de la vida moderna. Los problemas cardíacos son una preocupación importante en la vida moderna debido a una combinación de factores, como puede ser un estilo de vida sedentario. Muchas personas en la sociedad moderna pasan largos periodos sentadas debido al trabajo de oficina, el tiempo dedicado a dispositivos electrónicos y el transporte motorizado. Esto puede contribuir a la obesidad, la hipertensión arterial y el aumento de riesgo de enfermedades cardíacas. Tiene que ver también la dieta poco saludable, el exceso de alimentos procesados, ricos en grasas saturadas, azúcares refinados y sodio. Eso es muy común consumido en la vida moderna. Y estos alimentos pueden aumentar el riesgo de obesidad, de diabetes tipo 2, de hipertensión y por supuesto de enfermedades cardíacas. Hoy en día se vive un estrés crónico. La vida moderna a menudo implica altos niveles de estrés que están relacionados con el trabajo, con las relaciones interpersonales, con las preocupaciones financieras, incluso con la tecnología. Y hay más factores, ¿no? El estrés crónico puede desencarnar respuestas fisiológicas que afectan negativamente el corazón y aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. También hay que tomar en cuenta la contaminación ambiental. La exposición a la contaminación del aire, el humo del tabaco y otros contaminantes ambientales pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas al afectar la función cardiovascular y la calidad del aire que respiramos. Hoy en día también en la vida moderna hay falta de sueño. Sí, en la sociedad moderna el sueño a menudo se ve comprometido debido a horarios ocupados, el estrés y nuevamente el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. La falta de sueño puede aumentar el riesgo de hipertensión, el riesgo de obesidad y también otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Hay un consumo excesivo de alcohol y tabaco. El consumo excesivo de alcohol y tabaquismo son factores de riesgo bien establecidos para enfermedades cardíacas, pero también para otros problemas de salud. Bien, platicamos entonces de un padecimiento. Hay diferentes patologías relacionadas con el corazón y la vida moderna que pueden incluir una variedad de condiciones, algunas de las cuales se han vuelto más prevalentes debido a los cambios en el estilo de vida y el entorno en la era moderna. Paso a platicar el día de hoy acerca de un padecimiento muy específico, la enfermedad coronaria. También se le conoce como enfermedad arterial coronaria. Esta condición se caracteriza por la acumulación de placa. Muy importante, tomando en cuenta. Acumulación de placa en las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que suministran sangre al corazón. La dieta poco saludable, el sedentarismo, el tabaquismo y el estrés crónico son factores de riesgo que pueden contribuir a esta enfermedad. Bueno, hay que ver los síntomas para identificar síntomas y signos de la enfermedad coronaria. Ya sabemos que varían según la gravedad de la obstrucción, porque es una obstrucción, un taponamiento en las arterias coronarias. Entonces, recuerden, son las que surtan de sangre al corazón. Se le llama coronarias porque precisamente están coronando el corazón, ¿verdad? Entonces, la cantidad de flujo sanguíneo que llega al músculo caviaco está regulado, o depende de las arterias coronarias. Entonces, cuando hay ese taponamiento, esta obstrucción, pues es cuando podemos nosotros distinguir los signos y síntomas. Hay dolor en el pecho, lo que se llama coloquialmente angina de pecho. Este es uno de los síntomas más característicos de la enfermedad coronaria. ¿Cómo se describe? Como una sensación de presión, o presión, ardor, o dolor en el pecho, que puede irradiarse hacia el cuello, la mandíbula, los hombros, los brazos, especialmente el izquierdo, o incluso la espalda. Imagínate, el pecho a menudo ocurre durante la actividad física o el estrés emocional. Aunque generalmente se alivia con reposo, bueno, es mejor utilizar los recursos de la naturaleza, la herbolaria. También hay falta de aliento en la persona. La enfermedad coronaria puede causar dificultad para respirar. Hay fatiga también. La persona como se siente cansada, fatigada, incluso después de actividades leves. Pero se siente muy cansado. Palpitaciones cardíacas. Son latidos cardíacos irregulares o rápidos. Como resultado de esta enfermedad. Hay sudoración. Una sudoración excesiva. Claro, especialmente si está asociada con otros síntomas, como dolor de pecho. Bueno, es un signo de enfermedad cardíaca. Presencia de náuseas y vómitos. Algunas personas pueden experimentar náuseas y vómitos. Sobre todo cuando hay un ataque cardíaco. Hay más signos, ¿no? Esa malestar en el cuello, mandíbula, espalda. Por cierto, es un olor que puede manifestarse en otras aves del cuerpo, incluso en el abdomen. Llega dolor del estómago. Hay indigestión. Hay ansiedad. Hay sensación de malestar general. Algunas personas experimentan una sensación de ansiedad. Un malestar general es un signo de que está algo mal en el corazón. Decíamos que hay cambios en la frecuencia cardíaca. Palpitaciones. Latidos irregulares. Irregulares o latidos rápidos. También hay síntomas atípicos en mujeres. Las mujeres pueden experimentar síntomas diferentes a los de los hombres. En el caso de ellas, fatiga extrema, falta de aliento, náuseas, mareos. Esto es en lugar de dolor en el pecho. Es el tipo de dolor en el pecho típico de esta problemática. Ellas, ¿no? Ellas lo que experimentan es fatiga muy extrema. Falta de aliento, náuseas y mareos. Es muy importante, ¿no? Ahora hay que ver las causas. Pues, colesterol elevado, ¿no? O sea, grasa. Eso favorece cuando hay en exceso acumulación de placa en las arterias. Eso ya es una obstrucción. Presencia de hipertensión arterial. La presión arterial ejerce una presión adicional sobre las paredes de las arterias coronarias. Puede dañarlas y puede promover la formación de placa. El tabaquismo. Los químicos presentes en el humo del tabaco dañan las paredes internas de las arterias. Eso es lo que facilita la formación de placa. También aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos. Cuando hay diabetes también, tristemente, la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios. Y eso aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Cuando la persona tiene obesidad y sobrepeso. Una causa. El exceso de peso corporal. Especialmente cuando se acumula alrededor del abdomen. Esto está asociado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. El sedentarismo otra causa. La falta de actividad física regular. Que aparte puede contribuir a la obesidad, la hipertensión y los niveles anormales de grasa en la sangre. Todos estos son factores de riesgo de enfermedad coronaria. Otra razón es dieta poco saludable. Cuando la persona consume dietas altas en grasas saturadas, en colesterol y sodio. Esto promueve la acumulación de placa en las arterias. El estrés crónico también. Un estrés prolongado. Un estrés prolongado puede desencadenar respuestas fisiológicas que aumentan la presión arterial y la inflamación. Y eso es lo que contribuye a la enfermedad coronaria. Una inflamación crónica también es una causa. Una inflamación en el revestimiento de las arterias puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Una inflamación crónica puede ser causada por diversas condiciones. Como por ejemplo la artritis reumatoide. U otras más que inflaman al organismo. O también en fallas autoinmunes. O infecciones crónicas. Hay que evitar estar inflamado. Definitivamente. Contaminación del aire. Pues sí, también es motivo. Exposición a largo plazo a la contaminación del aire. Especialmente a partículas finas y contaminantes químicos. Se ha asociado con mayor riesgo de enfermedad coronaria. También la exposición al humo de segunda mano. O sea, fumador pasivo. Que no está oliendo y no está fumando. La exposición al humo de segunda mano. Especialmente en entornos cerrados o mal ventilados. Puede aumentar el riesgo de enfermedades coronarias a personas no fumadoras. Bien, eso es muy importante porque hay que ver. Qué enfermedad coronaria puede causar. Qué daños puede ocasionar el padecimiento. Si no lo atendemos. La enfermedad coronaria puede causar una variedad de deterioros y daños en el cuerpo. Pueden ser agudos o crónicos. Y que pueden tener consecuencias graves para la salud. Vamos a ver algunos. Puede haber un ataque cardíaco. O sea, un infarto de miocardio. Cuando una arteria coronaria se bloquea por completo. Se tapa. Impide flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Lo que puede resultar en un ataque cardíaco. Esto le puede causar daño permanente al músculo cardíaco. E incluso sabemos que es potencialmente mortal. Puede haber una angina inestable. La acumulación de placa en las arterias coronarias puede provocar episodios repetidos de angina de pecho. Eso disminuye la calidad de vida. Claro, aumenta el riesgo de ataque cardíaco. Puede provocarse una insuficiencia cardíaca. Porque la enfermedad coronaria puede debilitar el músculo cardíaco. Y hacer que el corazón no pueda bombear sangre de manera eficiente. Lo que puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva. Y por supuesto sus síntomas asociados como son dificultad para respirar, fatiga y retención de líquidos. Entre otras cosas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos, estamos viendo que lo que sucede si no atendemos prontamente un problema. Una obstrucción en las arterias coronarias. Son las que surten de sangre al corazón. Bueno, decíamos que puede haber una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O sea que tenga dificultades el corazón para bombear sangre de manera eficiente. Viene la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces hay dificultad para respirar. Hay fatiga y también hay retención de líquidos. Pueden padecerse arritmas cardíacas como consecuencia. Porque la presencia de placa en las arterias coronarias puede irritar el tejido cardíaco. Puede provocar batidos cardíacos irregulares o rápidos. Incluso puede haber muerte súbita cardíaca en algunos casos. La enfermedad coronaria puede causar una interrupción repentina del ritmo cardíaco. Lo que resulta de muerte súbita cardíaca. Especialmente si no estamos siguiendo un tratamiento. Puede haber infarto de miocardio silencioso. Infarto de corazón. En algunas personas, especialmente en personas mayores o con diabetes. Un ataque cardíaco puede ocurrir sin causar síntomas evidentes. Lo que se conoce como infarto de miocardio silencioso. También hay un deterioro de la calidad de vida. Porque pues esos síntomas como la ingina de pecho, la fatiga, la falta de aliento. Pueden afectar significativamente la calidad de vida. Y también la capacidad para participar en actividades diarias o para disfrutar de la vida. Se los deteriora. Incluso pueden presentarse complicaciones vasculares. La enfermedad coronaria también aumenta el riesgo de desarrollar otras complicaciones vasculares. Como puede ser una enfermedad arterial periférica. Una enfermedad cerebrovascular. Y aneurismas aórticos. Hacia taponamientos y daños en el sistema circulatorio o cardocirculatorio. Tenemos que participar. Tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida. Volverlo saludable. Esto es para reducir los factores de riesgo y mejorar la salud cardiovascular. Buscar una dieta saludable. Consumir una dieta rica de frutas, verduras. Derechos integrales, proteínas magras para ayudar a controlar el peso. Asimismo para reducir el colesterol. Y para mantener la presión arterial bajo control. Hay que limitar los alimentos procesados. Las grasas saturadas, los azúcares refinados y el sodio. Sea la sal. Buscar no comer salado. Comer un poco desabrido es prudente. Ya después se acostumbran. Incluso aunque no le echen nada de sal, después se acostumbran pronto. Si hay que dejar de fumar, definitivamente. Porque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad coronaria. Y dejar de fumar puede reducir significativamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y va a mejorar la salud en general. Hay que controlar el peso corporal. Mantener un peso saludable es importante. Esto es para reducir la carga sobre el corazón. Eso mejora la salud cardiovascular. Controlar la presión arterial también es importante. Es importante, claro. Controlar la presión arterial regularmente. Y tomar medidas para mantenerla dentro de los niveles recomendados. Bueno, tiene que ver con una vida más saludable. Cambiarse en la dieta, ejercicio regular, un buen tratamiento. Y buscar reducir el estrés. Desactivar todo lo que provoca que la persona se ponga tensa, nerviosa. Es una buena inversión, ¿eh? También hay que controlar el colesterol. Pero con la dieta saludable, ejercicio regular y en algunos casos con el tratamiento verbal. Se logra, se consigue. Bueno, también hay que limitar el consumo de alcohol. Muy importante también, ¿no? No tomar alcohol. Bien, aquí tenemos a Gregorio Rodríguez con nosotros. Se presenta como un albulario de tradición. Guardián de la sabiduría ancestral. Muestra gran respeto por la naturaleza y la cultura de sus ancestros. Nos comparte los remedios herbales. Conocimientos ancestrales para promover la salud. También para el bienestar. Su pasión por las plantas medicinales y su conexión con la tierra son esencia de su labor. Yendo a aquellos que buscan sanación a través de la sabiduría natural. Está con nosotros. Bienvenido adelante. Platícanos. Muchísimas gracias, maestro. Claro que sí. Vamos a platicar acerca de los tratamientos que esconde nuestra medicina tradicional indígena. El conocimiento ancestral. Y por supuesto, platicar de plantas extraordinarias como tratamiento para el corazón. El día de hoy voy a platicarles acerca de un árbol que es originario de México. Y que es venerado en la medicina tradicional por su uso ritual y ceremonial de sus flores y de sus semillas. Que precisamente son para fortalecer al corazón. Sin embargo, el día de hoy les voy a hablar de la pata de cabra. La cual, pues es la parte maderable del fruto. Cuyo papel en la naturaleza es proteger a la semilla. Lo más importante, ¿verdad? El futuro. Los nuevos árboles. Y que esta parte que protege tal cual si fuera, digamos, un cofre que esconde un tesoro. Al abrirse, la semilla se dispersa y ella con ayuda del viento y con ayuda también de la fauna. Pues va a dar a nuevos árboles que van a ser después bosques que nos van a seguir dando medicina y sanación. Tradicionalmente, la pata de cabra se utiliza para tratar problemas nerviosos y problemas cardíacos. Que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Diversas culturas de México también, como dato curioso, lo asocia a rituales de fertilidad. Sin embargo, esta planta se utilizó ancestralmente para hacer baños. Estos baños que van a ayudar a limpiar su espíritu y a sanar tu corazón. Sin embargo, vamos a platicar acerca de su uso en infusión. Usted puede preparar su tratamiento al hervir la pata de cabra en el agua. Y después va a beber ese cocimiento para ayudar, por ejemplo, si usted padece de palpitaciones. Bueno, pues la pata de cabra es precisamente para eso. Para calmar, digamos, ese ritmo acelerado de su corazón. Y también es importante recargar que es uno de los pocos recursos que tenemos para ayudar a regular la presión arterial. Sobre todo cuando la persona, pues como bien lo menciona el maestro, tiene mucho nerviosismo o también es víctima del estrés, del día a día. A veces, la hipertensión pues no produce ningún síntoma. Sin embargo, pues cuando hacen la lectura, la presión arterial resulta que está alta. Entonces, hay un peligro ahí en silencio que vamos a eliminar tomando la pata de cabra para regular de manera eficaz la presión arterial. Dijimos que es una inversión invaluable que usted pueda ayudar a relajarse, a tranquilizar sus nervios. Con la pata de cabra esto es muy sencillo y muy simple. Ya que ese es precisamente su uso pues tradicional. Que usted lo utilice como un tratamiento natural para calmar, por ejemplo, estados de ansiedad. Donde la persona tiene preocupación. Donde la persona se sofoca. La persona siente falta de aire. Falta de oxigenación. Se desespera. Entonces, esto se quita precisamente con ayuda de esta planta maravillosa. Sin embargo, también déjenme decirle que al asociarse a problemas del corazón en nuestra cultura, pues se asocia la pata de cabra precisamente como remedio natural para atender enfermedades emocionales como lo es la tristeza. Dicen las fuentes antiguas que para atender a las personas acongojadas, es decir, pues que tienen preocupaciones, que tienen pues cierto tipo de tristeza, sensaciones, por ejemplo, de fracaso en la vida, de soledad. También ayuda a alegrar su corazón de usted. Y de esta manera pues le va a ayudar a regular su ritmo cardíaco y también a recuperar su aliento. A llenarse de vida. Esta planta es importante que sepamos que ha sido utilizada durante siglos, generaciones completas para tratar problemas que van desde el corazón hasta el espiritual. Adelante maestro. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. La celo BD también proporciona un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula podamos enviársela sin tardanza directamente al correo que usted nos indique. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa que colocamos directamente a nuestra página para que usted la visite. Cuando visite nuestra página pueda disponer de esas fórmulas para enviar a un amigo, a una persona que necesite alguna fórmula. O bien puede usted adquirir su fórmula a través de la página directamente en la página en línea. Igual para que le llegue prontamente hasta las puertas de su hogar a cualquier parte de la república. Con la ventaja de que el frete del envío no tiene costo para usted. Así que es muy conveniente adquirir las fórmulas a través de la página cuya dirección les indico. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que pueden ustedes escuchar nuestros programas a través de Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud. Recuerde La Voz del Ángel de Tu Salud en Spotify. En iVoox también puede usted escuchar los programas. Igual con La Voz del Ángel de Tu Salud. Y también le recuerdo que puede usted comunicarse directamente con nosotros a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter con arobalavoz-delangel, arobalavoz-delangel, a Facebook también con El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. Bueno, Gregor les voy a platicar un poquito más acerca del tema de hoy. Adelante, te escuchamos. Sí maestro, vamos a continuar platicando acerca, pues, de problemas relacionados con el corazón, ¿verdad? Estamos platicando de eso. Entonces, bueno, pues, es importante, pues, decirles que, pues, tengan una dieta adecuada, ya que muchas veces por la alimentación que llevamos, también, pues, somos susceptibles a tener problemas del corazón o incluso de la presión arterial. Principalmente, principalmente vamos a padecer, si hay una alimentación mala, principalmente vamos a tener problemas de circulación. Por ejemplo, a veces, también, pues, se puede ir acumulando, debido a que consumimos alimentos altos en grasa, el colesterol y los triglicéridos. Y bueno, pues, esto, sepa usted que con el tiempo puede crear placa. Placa, precisamente, en las arterias. Y eso, pues, va a dificultad que la circulación sea como debe ser. Y va a hacer que el corazón, incluso, pues, tenga que trabajar en exceso, tenga que trabajar con mayor fuerza. Y esto, pues, va a causar arritmia cardíaca también. Bien. Entonces, si usted lleva una alimentación adecuada, le baja un poquito al sodio, a la sal, empieza a consumir mayormente las plantas medicinales que estamos mencionando, y una buena cantidad de agua, pues, usted va a ayudar a que su corazón trabaje de manera adecuada. Adelante, maestro. Claro que sí, estábamos mencionando que también pueden comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Pueden comunicarse a través de ex, antes, Twitter, con arroba la voz y un bajo del ángel, arroba la voz y un bajo del ángel. O por Facebook también, con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, para comunicarse a través de Facebook. O pueden ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores son los siguientes. Tienen la Villa, la dirección es calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación de Metrodus, estación Garrido. A una cuadra de la estación de Metrodus, estación Villa Basílica. Teléfono anotamos, 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tienen el pasaje Catedral, estación en la Ciudad de México. La dirección es República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos teléfono para informes, 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro cercano, metro Zócalo. Tienen en Charco, Estado de México. Tienen ubicado en la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Covarriles, Estado de México. Anotamos el número telefónico para informes, 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienen en Texcoco, Estado de México. Está ubicado en Nicolás Bravo 214. Nicolás Bravo, número 214, subiendo al primer piso, colonia centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, que es la 1 cuadra de la Catedral y en Texcoco, Estado de México. Teléfono para informes, 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienen en Naucalpan, Estado de México. Está ubicado número 4A, en San Martín, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Esto es en Naucalpan, Estado de México. Momento de elaborar nuestra fórmula herbal. Fórmula para problemas circulatorios cardíacos. Esto es para la enfermedad arterial coronaria. Vamos a describir los síntomas y los signos. Ya lo ven en el pecho, lo que se llama esquina de pecho. Como una sensación de presión, de opresión, de ardor o dolor. En el pecho, que puede irradiarse hacia el cuello, la mandíbula, los hombros, los brazos. Especialmente el izquierdo o bien la espalda. La angina de pecho a menudo ocurre durante la actividad física o el estrés emocional. Se presenta dificultad para respirar. Hay fatiga. Se siente muy cansado y fatigado. Presencia de palpitaciones cardíacas, latidos cardíacos irregulares o rápidos. Suburación excesiva, náuseas y vómito. Bien, entonces vamos a utilizar las plantas para despejar este tipo de obstrucciones. Tonificada del sistema venoso cardíaco o sistema cardiovascular. Las plantas son las siguientes, anotamos. Meliloto, rosa mosqueta, acitón de uña, granaldilla blanca, alfalfa bastarda hojas, pata de cabra. Nuevamente. Meliloto, rosa mosqueta, acitón de uña, granaldilla blanca, alfalfa bastarda hojas, pata de cabra. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos o cápsulas. Las siguientes. Ajo con alanina. Repito nuevamente. Ajo con alanina. Ornitina con picolinato de cromo. Aceite de tortuga. Aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Menciono otra vez. Ajo con alanina. Ornitina con picolinato de cromo. Aceite de tortuga. Aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Y el suplemento adicional es el elixir que contiene maracuyá. Elixir con maracuyá, la clave es 18-19. Clave 18-19. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dotar dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volario a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas cerebrales. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Josefina. Josefina, adelante. Te escucho. Mira, doctor. Quiero una fórmula para mi hermano. Él se llama Candelario Cruz. Bueno, ¿qué edad tiene? 65 años. 65. ¿Cuántos kilos pesa? 67 kilos. 67 kilos. Y tiene de 1,50. Bueno, ¿qué le sucede? Sí, dime qué tiene. Es diabético desde los 24 años. Necesita para la circulación, para la desviación. Tiene problemas de calcio, tiene problemas de calcio, se le tapan sus venas, sufre de presión baja, riñones, corazón y pulmones, riñones, corazón y pulmones, riñones, ¿qué tiene sus riñones? Que retiene líquidos, dice, porque se le ida. Bueno, no funciona, entonces. Él retiene líquidos, retiene líquidos porque sus riñones le falta trabajar mejor, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Su corazón y sus pulmones dice que también retiene líquidos. Bueno, trabaja un poco. Tienen pulmidos sus pies y manos. ¿Qué más? No tiene fuerzas. No tiene fuerzas. Sí. ¿Qué más? Necesita que necesita castilla, lo dice porque sus manos, pues, no duelen. Su mano le duele. Sí, pero ¿qué tiene su digestión? ¿Está mal, está incorrecta, estrellimiento? ¿O qué es lo que tiene? Se estreñe. Ah, estrellimiento, no lo mismo que digestión. ¿Qué más? Este, tiene cataratas. Cataratas, sí, ¿qué más? Tiene su piel reseca. ¿Pie reseca, sí? O le olvidan las cosas. Sí. Tiene su piel y lagrimeado en los ojos. Sí. ¿Qué más? Nada más, pero... Me duelen los testículos. Todas las testículos, bueno. Sí. Bueno, también lo anotamos. No. ¿De acuerdo? Pues, entonces, hacemos la fórmula. Y no hay más que agregar, entonces, vámonos con eso. Bueno, entonces, comenzamos a elaborar ya nuestra fórmula en base a los datos que ya nos dio el paciente. Utilizamos lo siguiente, té, yaqui. Utilizamos copal chino, té quicapú, vainas judías, canelilla, tira de trompillo, también. Bueno, fue lo siguiente, fue té, yaqui, copal chino, té quicapú, vainas judías, canelilla, tira de trompillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Que lo tome como agua de uso, haga sus suplementos. Utilizamos lo siguiente, arándano rojo, crisantelo con pitanga, o sea, pitanga con crisantelo, así se escribe. Utilizamos también goma de taragacanto, germen de trigo con vitamina E. Mencionamos de nuevo, arándano rojo, pitanga con crisantelo, goma de taragacanto, germen de trigo con vitamina E. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora María. Sí, adelante María, te escucho. Mire, yo quería ver si me pudiera apoyar con mi mamá, tiene mi nietecita. Sí, con gusto, ¿verdad tiene? ¿Tiene ocho años? Ocho años, sí, ¿qué le sucede? Ella nació con un soplo en el corazón. Nació con un soplo, sí. Sí, pero eso no ha tenido tanto problema. El problema es ahorita que ya está viendo a la escuela que le dijeron los maestros a mi hija que tiene problema de ADH2. Que no se concentra, dice, y que no aprende. Pues en el momento lo aprende y se le olvida muy rápido. Ese es el problema. Tiene un genio muy fuerte, dice, se enoja con facilidad, es muy derrinchada. ¿Qué es otra cosa? Pues eso sería, dice, que eso es lo que más nos preocupa, es eso de que no tiene como, se puede concentrar. No es interativa, porque dice que la niña es tranquila, bueno, no es así que han de molestar a sus compañeros, eso, los dientes. Bueno, la verdad es que no se concentra, porque no aprenden. Bueno, sí, ya se entiende bien. Vamos a tratar sobre eso. ¿Es como el soplo? No, no necesariamente. Vamos a trabajarlo por separado. Y vamos a fortalecer su corazoncito también a través de la fórmula. Vamos anotando algo para ella. Anotando lo siguiente, utilizamos hierba del perro. Tila de estrella también. Maracuyá gigante. Hoja de aguacate criollo. Nogal de castilla también. Vamos a utilizar tajibo. Esa es su fórmula de ella. Hierba de perro. Fuera del perro. Tila de estrella, maracuyá gigante. Aguacate criollo. La hoja. Nogal de castilla también la hoja. Y tajibo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para unito de agua. Diez minutos de hervor. Lo va a tomar después de cada alimento. Después de cada alimento. Cápsulas para ella. Resitina de soya. Y omega 3. Le voy a dar otra. Rosa mosqueta. Bueno. Fueros siguientes. Lecitina de soya. Omega 3. Rosa mosqueta. Bien. De estas cápsulas. Nada más que las tome una vez al día. En la mañana. Puede ser una antes de cada alimento. Una de lecitina. Otra de omega 3. Y otra de rosa mosqueta. O bien puede tomar las tres juntas en la mañana. Me dio gusto atenderte. Bien. Pues estuvimos platicando acerca de este tipo de obstrucciones. ¿No? Que tienen que ver con las arterias. ¿No? Cuando se dañan. Cuando se va haciendo esa placa grasosa. ¿No? Que en sí. Pues es una costra. Que se va generando. Como un cochambre. ¿No? Si quisiéramos asociar a algo que fuera más conocido por nosotros. Digamos. Es un cochambre. Que va engrosando. 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 Y como el sistema de nozón. O arterial. Es un tubo. Pues le va tapando. 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 Hasta que se genera este problema. Puede ser muy peligroso. Porque se puede cerrar bien. Ya no pasa la sangre. No pasa los nutrientes. No pasa el oxígeno. Y pues se necrosa. ¿No? Es un infarto. Se necrosa una parte del corazón. No sobrevive. Necesita nutrientes y oxígeno. Que le acarrea la sangre. Pero si ya no pasa. Ya no llegan. En fin. Podemos. Cuando hacemos un tratamiento herbal. La gran ventaja. Es de que no solamente en esa parte. Estamos haciendo el beneficio. Sino en todo el sistema venoso. Este por donde esté. Incluso cerebral. Ocular. De los oídos. De todas partes. Beneficiamos. De una vez. Es la gran ventaja. De utilizar este tipo de tratamientos herbales. Que son muy generosos. Ya les vamos. Gracias por su atención. Por su compañía. Gregorio Rodríguez. Muchas gracias por tu participación. Gracias muestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Tobías de Prieni. El saber es la única propiedad. Que no puede perderse. Hasta luego. Que estén bien. Este fue su programa. El ángel de tu salud. 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 El ángel de tu salud.